Bueno, hola, buenos días. Estamos con Miguel Lutero, director general de Mercados Renombrados, AMRE. Y bueno, queríamos preguntarte, Miguel, un poquito, que nos cuentes por qué es hoy en día tan importante el tema de la internacionalización, las cimes, las pandillas. Bueno, yo creo que para ilustrarlo basta un dato y es que España, o el mercado español, incluido Portugal, que podríamos incluirlo en el mercado ibérico, representa solo el 2% de la demanda mundial de cualquier producto o servicio del que estemos hablando. Y frente a ese dato, nuestras empresas realizan todavía en este mercado doméstico, en este mercado ibérico, la mayor parte de su negocio internacional. De hecho, aunque no hay datos muy precisos, podríamos hablar de que la mayoría de las pymes, incluso las que tienen presencia internacional, no venden más allá de nuestras fronteras, más allá de un 20% de su negocio total. Y habría que darle un vuelco a esa situación para pasar a que realmente, por lo menos, pudiéramos, siguiendo la famosa regla de Pareto, vendiéramos el 80% fuera y el 20% en casa. Más en un mundo global. En un mundo global, efectivamente, como el que estamos todos viviendo. Y, evidentemente, ese es un proceso difícil, sobre todo para las pymes. Lo tienen que hacer muchas veces con crecimiento orgánico, es decir, no pueden comprar otras empresas con posiciones ya establecidas en los mercados internacionales, porque por razones muchas veces de músculo financiero, porque no son grandes empresas, solo pueden recurrir a los mercados de capitales, aunque hay excepciones, ¿no? Y algunas lo están haciendo así. Me hablaban hoy aquí del caso Zinquia, que ha comprado una empresa inglesa precisamente para ganar distribución a nivel internacional, pero es un proceso difícil si lo tienes que hacer a base de exportación o a base de inversión directa, creando tus propias filiales, sean comerciales o industriales, en otros países. Todo eso lleva mucho tiempo, requiere mucha perseverancia y una serie de recursos y asumir riesgos, y esto no es fácil para nuestras pymes. Bien. Y, brevemente, ¿cuál está siendo tu experiencia en Hoyas Marketing? ¿No es la primera vez que asistes a nuestro evento y nos gustaría que nos dices una breve reflexión? Bueno, nosotros hemos venido aquí con la idea de presentar, en primer lugar, una solución para las pymes que se quieran internacionalizar a través de un proyecto que estamos lanzando desde el Foro de Marcas de Marcas Españolas, que se llama MAPI, Marcas de Alto Potencial Internacional. Estamos tratando, en el foro hoy tenemos a 100 socios que representan muchos sectores de la economía española, con marcas líderes y con presencia internacional, pero queremos ser más, queremos apoyar a otros. Estos otros, que son varios centenares, en primer lugar hay que identificarlos, en segundo lugar hay que encantarlos para el programa y animarlos a colaborar, y luego darles un apoyo, tanto por parte de las marcas líderes, renombradas, como por parte de las administraciones públicas. El SIG representa, digo, sí que el evento Hoyas Marketing organizado por el SIG, representa una magnífica oportunidad para presentar este programa delante de este público numeroso y masivo con el que venís contando desde hace años, porque ya vengo yo siguiendo el evento, y lo considero el evento referenciado en España del marketing, y ha ido creciendo en calidad y en cantidad, eso es lo que puedo decir, y muy contento de estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, nosotros también nos agradamos de que estés aquí hoy compartiendo. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias, un placer.